Cada voto es importante, cada voto, por eso tenemos que ir en bloque. Tienes que decirle a todas tus amigas que hagas tu ejemplo, que lleven a todos los de la casa, incluso al perro. ¿Pasa algo, Margarita? ¿Sabe, don Pablo, que yo quería hablar una palabrita con usted? ¿Ahora? Sí, yo no quiero que ustedes se enojen conmigo, pero yo nunca he faltado, nunca he fallado, he estado más con sus hijos que con los míos, pero esta vez no voy a poder hacer lo que ustedes me dicen, porque no quiero que mis nietos vivan lo mismo que yo he vivido. Yo no puedo votar rechazo. Desde el 18 de octubre, el pueblo de Chile volvió a recuperar su dignidad. Nos dimos cuenta que los intereses de la élite no son los intereses de la mayoría. Aprobaremos convención constitucional y luego no dejaremos que la constitución se escriba sin nosotros. ¿Cómo, niño? ¿Cómo? 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 ¿Cómo?